¡Suscríbete al canal! 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 acá, perdonen por el sonido de fondo, es que muchas veces no sabes, a ver, vamos a poner esto acá, y vamos a coger todo esto, porque igual no me voy a alcanzar con eso, tengo, 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 tengo 60, vaya, no, es, bueno, si es bastante, pero no es suficiente, lo sé, vamos a, empecé, carajo, esto me puse y cambiarlo, aunque esto ya es una cosa, una pincha, bueno chicos, dejémoslo ahí, bueno, esto vamos a hacerlo así, o así, ok, ahí está bien, así que vamos a bajar chicos, vamos a bajar, oh, 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 quiero hacer un what the drop, carajo, bueno, por lo menos puse el agua, aquí voy a poder bajar ya, tu, 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 a ver, tú te quitas aún, aún no es tu turno, a ver carajo, esto es así, así, tendremos que ir subiendo para acá, tu, 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 ay carajo, carajo, a ver, a ver, a ver, ahí, y aquí quitaremos algo, 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 porque sé, sé que en Esta versión hay bugs Donde, a ver Ah, no es de aquí A ver chicos, quiero hacer una cosa Oh, oh, oh Oh, se puede subir de espaldas, vaya Mejor así, para mí Oh, oh, oh Por aquí Esa es chicos, vamos, vamos a subir ya Pondré iluminación ya Cuando baje otra vez, pero voy a conseguir Impactos ya también para poner la iluminación Pero aún si no hablo mucho, es que no sé Es que estoy preparando vídeos y estoy pensando En qué voy a hacer los otros vídeos O qué ideas tengo, así que vamos Vamos a hacer un white drop de nuevo, a ver si puedo Mierda Bueno, por lo menos puse el agua de nuevo Así que bajamos Toca encerrarlo chicos, toca encerrarlo Algo así Para que no pase el agua por acá Y tocaría esto Hacerlo así Para poder pasar por acá Y será una cosa buena Para poder conseguir mateles y todo eso chicos Así podré conseguir también Roti, pacotes, así como minerales Y así podré bajar a la mina Así rápido Y rapidito, así que chicos Si nos falta un poco de tiempo iremos a aplanar Un 657 Vaya A ver, vamos unos minutos más a aplanar nuestro terreno También para allá a la casa O algo así Tengo muchas ideas ya chicos Poner algo aquí de iluminación Porque esto está un poco menos iluminado Si chicos Si no ven algún mod por ahí Es porque tenemos a Don's o mod Así que chicos Si quieren entrar también a esta serie Todo pro, todo ricolina No se olviden de hacer el hashtag Quiero entrar a lo que quiera No importa Yo lo veré Porque también soy un admin de esta serie Si chicos Yo lo veré Y estaré Estaré viendo sus videos Para ver si Para ver si entran o no Pero lo único que pedimos aquí Es que tengan buena Buena calidad De video Y eso Que tengan un buen comentario también Más o menos Yo sé que no Yo sé que no soy el mejor del mundo comentando Pero tampoco soy muy malo Así que chicos Vamos a aplanar un poco más de este terreno Carajo Es que me coge la lluvia también Así que vamos a estar aplanando Un poquito 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 Y despedimos de este video Ok chicos Entonces vamos a aplanar Vamos a aplanar Vamos a aplanar Vamos a aplanar Chicos Vamos Vamos a aplanar Adiós N t Chau 18 Chau 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 Gracias por ver el video.